Eh, está bien, pero como que la gran cosa no es, ¿no? Chiste horrible, perdón. ¿Qué pasó? Mejor, ¿esa idea es tan vacía y patética? Me encanta. ¿Eh? Espera. ¿Qué? Sí. ¿En serio? Es neta En serio no sé qué decir Es que todo fue tan rápido Oye, oye Manny, Manny, ¿no se te olvida algo? No Por si no había quedado claro Esa es mamona, güey Tampoco Creo que es muy obvio que sí Oh, haberlo dicho antes No te pongas nervioso Yo te lo explico Que buena respuesta Que buena respuesta Eso no es algo bueno, ¿verdad? Ok, quizás tengas un punto ¿Es que eso? Ah, que suerte Mucho tiempo más tarde ¡Hajajaja! ¡Hajajajaj! Es linda, Bob Esponja ¡Yapas Tapioca! ¿Cuánto? ¡Ataxino,ぶ, harau yo! ¿Cómo? Patricio es una pésima idea Ah, yo, yo voy a harau ¿Eh? ¿Lemon? Hoy es el cumpleaños, por favor Los modales forman Al hombre Para acabar pronto, Eugene es una espantaviejas, pues ¿Sonna ni tapioca好き na no? Si la cara que me gusta tapioca, te quita Hoy noため ni 勉強a 勉強a Eso es un hombre ¿Ah? ¿Ya, atasino,ため, teこと? ¡Hajajaj! ¡Sonnaこと言われたの初めてなんだけど! ¡Arigato, Ryuto! ¡Te vas a casar conmigo, Lorraine! ¡Algún día serás mi esposa! ¡Ja, atasino, hito口 ageru! ¿Eh? ¿Irana no? ¿Sonna ni onaka ippai? ¡Arigato! ¡Sí, acepto la pierna! ¡M-Morabio! ¡Ja, ja, ja! Hasta aquí llega tu loda virgen, güey ¿Qué haces, Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? ¡Ey! Métate con mi familia, pero con mi flan, no te metas Porque si no vamos a tener problemas, viejo ¡Oh no! ¿De qué está hablando, señorita? ¿Qué? 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 ¿De qué estás hablando? Cagala cabrón y te mato No es broma No me creería si te lo dijera Dime que no es lo que estoy pensando No es lo que estás pensando ¿Qué? ¿Dónde está? ¿No me interesa? Yo tengo un marido, por favor Tuviste un rechazo tras otro, Brian ¿Quién es el marido? ¿Ese es el marido? ¿El秘密? Bueno, bien ¿Por qué no te digo? ¿No te quiero decirle a alguien? No, 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 no Bueno, dile que sí De que tiene razón, tiene razón Es que la verdad, es la verdad Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa Eso es un poquito sospechoso, ¿no? Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Pero... La pregunta correcta es Tranquilo, hermano, por favor Bájale un poco a tu intensidad Y así concluye mi informe Soy Juan Carlos Bodoque Gracias, Juan Carlos No, 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 no Que me interesa Gracias por ver el video.